Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Los pirofosfatos habíamos dicho que son dos Ya voy a hablar un poquito más de esto porque más adelante vamos a ver el ATP como tal El 1,3-difosfoglicerato va a estar en la gliceraldehidotrefosfato deshidrogenasa Va a estimularla, el carbamilfosfato va a ser parte del ciclo de la urea Y se va a encargar de dar un grupo carbamilo del aminoácido de la ornitina y la citrulina Y entonces ustedes quedan aquí locos de bola y dicen El aminoácido, ornitina y citrulina ¿Qué aminoácidos son esos? Si esos aminoácidos yo no los vi Son unos aminoácidos no proteicos Lo que ustedes vieron fueron aminoácidos proteicos La ornitina y la citrulina pasan a ser aminoácidos de tipo no proteicos El fosfenolpirubato va a ser la reacción antepenúltima de la glucólisis Y la enolasa va a actuar sobre el sustrato dofosfoglicerato y lo va a transformar en fosfenolpirubato Fosfenolpirubato va a tener una reacción más en la cual va a perder el fosfenol y va a quedar como enteramente pirubato El producto final de la glucólisis va a ser el pirubato El succinilico A va a ser parte del ciclo de Krebs El famosísimo ciclo de Krebs al que todo el mundo le tiene miedo Y esencialmente él se va a formar Se va a utilizar succinato con la coenzima A Con un GTP para producir succinilico A más GDP más PI ¿Pastor qué significa GTP? Significa guanosin trifosfato Entonces va a ser una reacción de tipo endergónica Y va a haber ruptura de este GTP Y va a quedar GDP más PI Se rompió para poder sacar la energía de él ¿Pastor y el GTP en qué se parece al ATP? En todo excepto en la base nitrogenada Este va a tener una guanina y este va a tener una adenina Si se acuerdan que había adenina, guanina, citosina, timina y uracilo Bien, la A es de adenina Pero si yo le pongo una T de timina Sería TTP y tendría las mismas propiedades Si yo le agrego una U sería UTP Y tendría las mismas propiedades Tendría uracilo, el anterior tenía timina Guanina, si le pongo una C sería CTP Sería concitocina, sería lo mismo ¿Pastor y por qué entonces el ATP es la moneda energética de la vida? Si hay GTP, UTP, otros con las demás bases nitrogenadas Bueno, porque fue el primero que se aisló Y es el que se encontró en mayor proporción Por eso el ATP es conocido como la moneda energética de la vida Pero podemos decir que el GTP, el UTP, el CTP Y ya no sé qué dije ya Adenosina sería ATP, citosina CTP, uracilo UTP, timina TTP Y guanina GTP serían los equivalentes o los homólogos El adenosin monofosfato, ya hemos dicho que cuya función era formar ADP Esa era la función Porque el forma, tiene un solo grupo fosfato Le agrego otro grupo fosfato Y sería difosfato Que de hecho debería estar aquí No, no está Difosfato Y si le agrego el tercer grupo fosfato Pasa a ser trifosfato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!